Bueno, vamos a continuar con el curso, porque ya tenemos como definidas las señales caracterizadas a través de muchos parámetros, como luce en tiempo, como luce en frecuencia, como luce la constelación, energía, potencia, densidad espectral, ancho de banda, fortaleza frente al ruido, y entonces ya podemos avanzar en lo que es el diagrama de bloques del sistema como tal. Una vez que tenemos las señales representadas con formas de onda, la vamos a pasar por el canal. Ahora bien, ya ustedes en Comunicaciones 1 trabajaron con un determinado canal que tenía algo parecido a esto, porque por un lado podíamos tener atenuación y por otro lado teníamos contaminación aditiva por ruido térmico, que eso le ocurre a todos los sistemas de comunicaciones que, digamos, utilizan medios electrónicos, no solamente el aire, digamos, sino que utilizan transmisión electrónica. Esto no está presente, por ejemplo, en los casos ópticos, ¿no? Ellos tienen otro tipo de problema. Pero bueno, aquí le vamos a agregar un ingrediente que no teníamos en la parte analógica, y es que vamos a caracterizar el canal como un filtro, porque así son. Por ejemplo, los cables que llegan a nuestras casas todavía de cánter de fijo son lo que se llaman cables paralelos, y digamos, tienen un comportamiento en frecuencia de tipo filtro pasa abajo. Porque, digamos, bueno, a pesar de que funcionan bastante mal por debajo de los 300 Hz, y por eso es que, por ejemplo, un código como no retorno a cero o retorno a cero no funcionaría, y si Manchester, por ejemplo, tiene un ancho de banda como hasta 1.000 Hz, y por eso allí se puede transmitir usando algún tipo de transmisión específica, que es lo que le da el nombre de ADSL a la transmisión de CAN-TV, y tiene, está colocado en esa banda de frecuencia, en esa zona de frecuencia, perdón. Pero por encima de ese valor, el comportamiento de ese medio de transmisión es muy malo, porque empieza, porque es un filtro pasa abajo. Y entonces, ahí tendríamos que empezar a migrar a otras formas de transmitir, porque, fíjense, aunque el canal final sea el aire, hay que acoplar la energía utilizando equipos, utilizando antenas. Entonces, para eso necesitamos medios finitos, como son las líneas de transmisión, las fibras ópticas, las guías de onda, ¿no? Por ejemplo, cuando las señales bajan de los satélites, se utilizan unas guías de onda, que son simplemente unos elementos metálicos, metálicos, huecos, y se usan con una sección transversal elíptica, para poder darles curvas, porque, digamos, tienes la antena, y después esa señal la tienes que llevar a lo que es el receptor, con algún medio, con algún medio físico, que no en el aire. Entonces, todos esos canales tienen su comportamiento, y filtran de determinada forma. Por ejemplo, las guías de onda, se comportan como filtros pasa altos. Y yo alguna vez comentaba, creo que tengo tiempo que no he hecho esa historia, que hay un fenómeno, cuando uno entra a un túnel, un túnel que en el fondo es un encofrado metálico, por ejemplo, rectangular. Y nosotros tenemos guías de ondas rectangulares. Tienen un comportamiento pasa alto, y ocurre un fenómeno que, supongamos que usted está escuchando su radio, cuando entra al túnel, y está oyendo una emisora AM, que está en una banda de 1.5 megahertz, o algo así, ¿no? 1.500 kilohertz. Y después cambia la emisora a una emisora FM, que está en la banda de 90 megahertz, para que tengan una idea, está mucho más arriba. Bueno, aunque tengas la misma potencia de transmisión, es decir, aunque tengas una recepción fuerte en amplitud o en potencia, ¿verdad? Cuando entran al túnel, se deja de oír la AM inmediatamente, porque AM está bajo la frecuencia de corte de esa estructura. Entonces, así sucede en general, y bueno, y alguien me preguntó, bueno, profesor, ¿y eso por qué no lo vimos en comunicaciones 1? Muy simple, porque allá, las señales analógicas tenían un ancho de banda finito. Las señales digitales, todas, tienen un ancho de banda infinito, aunque nosotros definimos lo que se llama un ancho de banda práctico, para poder compartir los canales. Pero definitivamente, ese fenómeno no nos preocupaba en el caso analógico. Aquí sí. Pero este problema es bastante complicado de estudiar todo de una vez, metiendo todo de una vez, porque, digamos, el ruido ataca de manera aditiva, pero, por ejemplo, el filtraje tiene otro tipo de distorsión sobre la señal, que hay que trabajarla aparte, y es lo que se va a llamar ICI o interferencia intersimbólica. Entonces, para poder asimilar esto, que no es fácil, nosotros tenemos una estrategia, que es tener la posibilidad... Oye, yo creo que abrí la presentación, que no era, déjame ver. No, está bien. Bueno, lo que pasa es que les voy a explicar qué ocurre aquí. Esto que está aquí es la estrategia que vamos a emplear, y en una oportunidad, como el proyecto que les asigné en ese cuatrimestre, ese semestre, aquí les dicen cuatrimestre, ese semestre, yo les asigné un proyecto con ICI, con interferencia intersimbólica. En esa oportunidad, yo le di primero el fenómeno de la ICI, que es sin ruido, pero con filtro. ¿No? Pero, en general, y este semestre va a ser así, yo primero voy a trabajar con el filtro. Entonces, voy a hacer primero esto, que es considerar que no hay filtro, o sea, que simplemente hay atenuación o ruido, que estamos asumiendo que el ancho de banda del canal es infinito. Después, como número dos, vamos a hacer este, que es apagamos el ruido y colocamos el filtro en el canal y, por último, nos mezclamos. Esa es la forma de ir como asimilando más o menos razonablemente. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacerlo como primero, como que si estuviésemos haciendo ejercicio. Vamos a ver varios casos particulares, ¿verdad? De transmisiones específicas y después, y vamos a presentar una herramienta nueva que son las curvas de probabilidad de error, pero en un momento determinado vamos a decir, no, no, vamos a hacer algo general, o sea, no podemos pasar la vida haciendo ejercicio. pero es que es necesario para ir asimilando porque en lo que uno habla de probabilidad, la cosa se complica automáticamente. Las probabilidades son siempre muy complejas porque implican incertidumbre, ¿no? y eso nos mata a todos, tanto en cualquier aspecto de la vida y en este caso también. Entonces, vamos a empezar a trabajar generalizando los resultados, pero ya, claro, ya tenemos una base y vamos a ir avanzando primero con un caso binario, después con un caso de meario y así vamos a poder obtener al final lo que vamos a denominar la cota superior de la probabilidad de error, que es un indicador clave a la salida, un indicador de calidad importantísimo, porque me dice, por ejemplo, que tengo por cada un millón de símbolos transmitidos hay tres en promedio dañados. Uno dice, oye, no está mal o no está bien dependiendo de la aplicación. ¿Cierto? Entonces, solo cuando entendamos eso podemos pasar a trabajar con la ICI y luego posteriormente vamos a trabajar con todo junto, que es un poquito complicado, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio que indica lo siguiente, que tengo una transmisión binaria arbitraria, o sea, ejemplos de transmisiones binarias polares, no retorno a cero polar, retorno a cero polar, Manchester, PRK, todas esas son transmisiones binarias polares, pero no, este ejercicio es arbitrario, yo tengo una forma de onda para el uno y el negativo de la misma para el cero, porque son polares. ¿Ok? Entonces, bueno, la historia es la siguiente, solo tengo ruido, ¿verdad? Y ambas cosas se enfrentan al receptor. Como, cuando en señales, cuando uno veía dos procesos ergódicos que se sumaban, X1 más X2, uno después podía darse el lujo de pasarlos por separado y aplicar superposición de las DEPs, por ejemplo, porque en ese caso uno tiene que garantizar independencia entre la señal y el ruido, si son independientes y al menos uno tiene media cero y el ruido tiene media cero, entonces podíamos tomarnos ese lujo de hacer superposición, es decir, pasar una cosa, apagar la otra y al revés, para poder ver qué tenemos a la salida sin ningún problema. Pero en general aquí tendríamos señal más ruido que va a pasar por este aparatito que es el receptor. Bueno, ese receptor, ¿qué podría hacerle por ejemplo a la señal? Bueno, segurito que la va a modificar. Vamos a considerar que es lineal y que de tal manera que si, por ejemplo, cuando entra esto se genera esta forma, cuando entra el cero se genera el negativo. Si el sistema fuera no lineal esto sería falso. Entonces la idea es que viene un símbolo determinado sumando con ruido, apago el ruido momentáneamente, veo la forma de salida producto del símbolo uno y cada T-bit cierro este switch y tomo este valor. Este valor, por ejemplo, si lo tomo al final del bit se va a llamar Y de T-cero. ¿Ok? y por supuesto cuando venga cuando transmitamos un cero lógico obviamente vamos a tener el negativo de esa forma de onda y el voltaje que vamos a pellizcar eso lo uso yo esa palabra la uso con mucha frecuencia esto es así como que usted tiene esta forma y la pellizca y toma este valor. Entonces aquí podemos tener dos valores Y de T-cero y menos Y de T-cero. Y de T-cero cuando transmitimos un uno menos Y de T-cero cuando transmitimos un cero. A mí me interesa determinar la probabilidad de error por bit aquí a la salida. Antes del canal no se han producido no se ha detectado y por lo tanto no se han producido errores. Entonces lo lógico es que yo calcule la probabilidad de error por bit y posteriormente probabilidad de error por símbolo a la salida. Eso no es fácil. Calcular este yo siempre ponía ejemplos en clase recuerdo que para convencerlos de que una forma de ayudarnos a calcular las probabilidades de error es usar las probabilidades condicionales. Y les pone un ejemplo en un salón de clase uno se pregunta oye ¿qué probabilidad hay que la profesora venga hoy a clase? Oye no sé pero alguien por ejemplo ha observado que cuando llueve el 80% de las veces no voy y cuando no llueve entonces voy más es decir que eso es una información que depende de una condición llueve o no llueve ¿ok? Entonces cuando uno calcula la probabilidad de error con las condicionales es más fácil encontrar esa probabilidad parcial que una probabilidad condicional y aquí que no tenemos llueve no llueve pero si tenemos que o se transmite un cero o se transmite un uno y además vamos a seguir con la equiprobabilidad entonces la probabilidad de error se puede escribir como la probabilidad de error tal que transmito uno por la probabilidad de transmitir uno más la probabilidad de error tal que transmito cero por la probabilidad de que transmito cero que son ambos un medio ¿no? Entonces eso ya ahora me facilita el cuento porque cuando a mí me dicen que te lo juro que transmití uno ya yo sé que aquí a la salida tengo Y de T cero ¿ok? Tengo Y de T cero aquí y entonces ahora me pregunto habiendo transmitido un uno habiendo recibido Y de T cero ¿cuál es la probabilidad de que me equivoque? Y entonces allí me doy cuenta que aquí aparece un comparador ¿por qué? Porque aunque les acabo de decir que cuando transmito un uno tengo Y de T cero y cuando transmito un cero tengo menos Y de T cero eso jamás ocurre jamás porque siempre está sucio entonces tengo Y de T cero más sucio y menos Y de T cero más sucio ¿cómo se llama ese sucio? Ese sucio es este ruido vamos a llamar este ruido por ejemplo en EDT filtrado recibido entonces entonces en realidad yo tendría que escribir aquí N out y aquí también escribir N out porque ese valor que yo pellizqué viene contaminado con un determinado valor de esta señal valor específico de esa señal instantáneo que ocurrió específicamente en ese instante de T cero yo aquí lo llamé de N para que me cupieran las ecuaciones salieran más grandes pero tienen que tener claro que estamos hablando del ruido a la salida del receptor ¿ok? muy bien ¿cuándo cometo un error? porque esa es la pregunta que me estoy formulando ¿cuál es la probabilidad de que me equivoque si te juro que transmití un 1? perfecto como tú me juras que transmitiste un 1 yo sé que el voltaje proveniente de la señal es más Y de T cero pero lamentablemente puede ocurrir que al fumárselo el ruido ese valor caiga por debajo del umbral fíjense bien si uno tiene dos valores uno positivo y uno negativo lo lógico es que este umbral sea cero para el caso polar entonces si esta suma da mayor que cero mayor que el umbral yo llegaría a la conclusión de que transmitió 1 lo cual es correcto pero si esta suma me da un valor por ejemplo negativo eso significa menor que cero estoy cometiendo un error entonces ese error lo tengo que contabilizar que ocurre cuando recibo un cero muy similar excepto que me voy a equivocar si este valor negativo más el ruido se convierte en un valor positivo en este caso puse umbral para que entiendan que eso va a cambiar dependiendo de la transmisión por ejemplo si yo transmitiera en este momento un caso binario donde los valores son de salida posibles son los dos positivos ejemplo 4 y 8 yo tengo que poner el umbral en el medio y entonces ahí compararía contra 6 si 4 más el ruido es mayor que 6 o menor que 6 yo hago mi detección y me equivoco o no ¿de acuerdo? pero en realidad en este ejercicio de inmediato aquí tenemos que poner cero porque al ser polar ese umbral tiene que estar ubicado en cero ahora bien las probabilidades se calculan sobre cosas que no son determinísticas en esto que está aquí escrito lo único que es aleatorio es el ruido que es proveniente de algo aleatorio que es el ruido térmico entonces paso esto para este lado y me queda menos y de t cero paso esto para este lado y me queda más y de t cero entonces y la probabilidad es un medio eso sí creo que lo tienen claro muy bien ahora me detengo para que escuchen lo que voy a decir tengo que hacer un simple cálculo de probabilidad el cual ustedes deben recordar que se puede hacer si uno por ejemplo tiene la F de P de esa señal aleatoria en E de P entonces ahora oigan lo que les voy a decir el ruido térmico es blanco cauciano y de media cero siempre pero apenas pasa por un filtro un filtro lineal cambian las condiciones ¿cuáles cambian? bueno para empezar ya no es blanco porque seguro que va a perder componentes de frecuencia ya no es blanco pero sigue siendo gauciano y de media cero porque un sistema no lineal no te puede agregar una constante que es una un nivel de C eso no se puede hacer en un sistema lineal si tú tienes un sistema lineal que es X de T más 8 ese ejercicio yo lo hacía mucho en señales X de T más 8 ese sistema es un sistema no lineal ¿ok? entonces en este caso si la media de entrada que es la del ruido térmico es cero la media del ruido que está a la salida del receptor también es cero y miren cómo es su F de P ¿ok? entonces aquí les recuerdo algunas cosas si uno tiene en este caso ese ruido que está a la salida que es el que me está afectando antes de la toma de decisiones que es gauciano lo primero que yo veo es que está centrado alrededor de cero porque tiene media cero lo otro que puedo determinar por ejemplo es la desviación estándar de esta función gauciana y esa desviación estándar por tratarse de un proceso ergódico está asociada al voltaje RMS de esto que está aquí y la varianza que es su cuadrado está asociada a la potencia AC de este ruido que está aquí eso es refrescando memoria nada más ¿ok? pero volviendo a lo que nos interesa en esta lámina yo estoy enfrascadísima en calcular esta probabilidad de error y esto es simplemente integrar entre menos infinito y menos Y de T cero o sea este sector menos infinito hasta menos Y de T cero esta F de P o sea encontrar esta área mientras que esto que está aquí es encontrar esta área porque es integrar entre Y de T cero e infinito ¿ok? hacer eso en una campana de dados todo el mundo a esta altura del partido sabe que no se puede hacer sino utilizando tablas o curvas en donde estén graficados algunos resultados en función para una F de P normalizada es decir una F de P que tenga media cero y sigma uno pero ¿quién dijo que aquí no? aquí el sigma ¿quién sabe cuánto vale? entonces lo que tengo que hacer es normalizar el resultado antes de entrar a la tabla entonces antes de eso fíjense que llegué a este resultado pero me salté algo no les expliqué algo fíjense que al tener esto media cero estas dos áreas son iguales obviamente entonces pongo dos veces esta que como está multiplicada por un medio queda así entonces este resultado es lo que estábamos buscando tú quieres calcular la probabilidad de error tranquila tú agarra e integra la F de P entre Y de P cero e infinito y listo no 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 pero es que yo no sé hacer eso yo no sé integrar a la menos X cuadrado no yo tampoco entonces lo que hacemos es lo que se hace desde probabilidades y después en señales es escribir Y de T cero como la media más que a veces sigla ¿ok? ¿qué ocurre? que yo tengo tabulado las áreas de las funciones densidades integradas en función de un valor que se llama K pero como la media es cero para este caso particular Y de T cero da exactamente igual a K por sigma entonces puedo despejar K y eso es lo que ingreso aquí entonces ¿cómo calculo concretamente la probabilidad de error en este caso? primero hago pasar la forma por el sistema y veo qué valor tiene Y de T cero ¿ok? al tener este tengo el negativo obviamente y ahora apago la señal más atención apago la señal hago pasar el ruido por el receptor y me enfrasco en ver en EAU ¿qué necesito para trabajar con la campana de GAU ya la media sé que vale cero necesito sigma ¿y quién es sigma? bueno mira oíganme bien sigma es la raíz cuadrada de la potencia AC ajá ya va pero es que si hay media cero la potencia AC es igual a la potencia total ajá ¿verdad? listo entonces lo que necesitas es calcular la potencia total a la salida y le sacas la raíz cuadrada y aquí tienes sí entonces llego a la conclusión de algo requete obvio si de tercero crece buenísimo porque este argumento va a crecer o sea que me voy a estar moviendo a la derecha y el área es más chiquitica ¿ok? opción B sigma la opción la opción era que este no se tocaba y este crecía ahora no la opción es que este decrezca o sea mira vale ahorita hay menos ruido en el canal genial porque al estar algo más chiquito aquí el inverso es más grande y también me voy a estar moviendo a la derecha y el área es más chiquita ¿ok? pero debo decirle que a mí no me interesa ni Y de tercero ni sigma claro que los necesito pero lo que quiero decir es que filosóficamente me interesa es la relación entre los dos y eso que está allí es una relación entre lo que corresponde a la señal y lo que corresponde al ruido entonces se puede decir a grosso modo que quiero digamos una relación señal a ruido que sea lo más grande posible para que Q de ese valor sea lo más chiquito posible ¿ok? aquí también siempre pongo un ejemplo para que vean que es importante las cosas relativas en este caso y no las absolutas porque siempre pongo un ejemplo de que tengo estoy en una central hidroeléctrica donde tengo unos megavatios este de potencia y alguien me dice estoy preocupadísimo porque se está sumando un ruido de un milivatio y yo le digo por favor o sea ese ruido no le va a hacer nada a las señales que estás transmitiendo pero por otro lado me voy a otro escenario en donde por ejemplo se está operando un paciente y se le tienen enchufado 800 equipos y resulta que alguien siente que por la línea de generación eléctrica está también recorriendo un ruido por una circunstancia particular por ejemplo hay aparatos que producen ruido como los los misturí electrónicos entonces ahí uno se empieza a preocupar porque ese milivatio puede matar a una persona por su relación ventricular entonces ahí lo importante es que no me interesa el valor absoluto del ruido sino que las señales que se trabajan en un caso son grandísimas y en el otro caso son de dimensiones muy chiquitas siempre nos va a importar es y de tercero sobre signo y de hecho se van a dar cuenta que los ejercicios que vienen yo simplemente no voy a volver a hacer este cálculo voy a usar esta fórmula o sea esta fórmula sirve para todo caso binario polar equiprobable listo la transmisión puede ser cualquiera el receptor puede ser cualquiera e igual puedes usar esta fórmula ¿de acuerdo? muy bien vamos a hacer un ejemplo el primer ejemplo que vamos a hacer adivinen para variar es con no retorno a cero polar que es la estrella hasta ahora del curso bueno por supuesto cuando estamos hablando de modulaciones trabajamos con PRK y fíjense que la transmisión ¿verdad? es una sucesión de pulsos positivos y negativos aleatorios ¿sí? ahí puse por ejemplo uno cero uno pero es aleatoria ¿sí? lo pinté así por conveniencia de la clase muy bien fíjense que aquí yo le cambié la amplitud a los pulsos antes las llamaba A o B no me importa y por eso es que yo no quiero que ustedes en las constelaciones se aferren porque yo cada quien pongo lo que se me ocurre y por eso al final termino poniendo todo en función de la energía y eso no hay pele ¿ok? muy bien entonces en este ejercicio tenemos este tipo de transmisión y además vamos a escoger como receptor lo más fácil que se me puede ocurrir a mí en la vida que es lo siguiente ya nosotros aprendimos cómo es la densidad espectral de esta señal es un sin cuadrado centrado en el origen que corta en ese bit entonces ocupa la sección entre menos fbit y fbit allí está lo importante de esa señal en cambio el ruido térmico es blanco y entonces tiene componentes en todas las frecuencias posibles y alguien dice mira vamos a hacer algo vamos a simplemente ponemos un filtro pasa abajo y ya entonces con eso hacemos una reducción drástica de la potencia del ruido y bueno vamos a ver qué pasa eso a veces funcionará a veces no entonces allí el filtro pasa abajo es algo súper clásico que es algo que tiene una forma como esta que tiene un ancho de banda fbit que siempre se mide para el lado positivo y es ideal ganancia uno y digamos transiciones abruptas buenísimo ok ahora apaga apaga el ruido y vamos a pasar la señal qué pasará cuando esta señal pase por este filtro bueno caramba me está dejando pasar el lóbulo principal o sea que me la va a echoletar pero no mucho bueno puede ser algo así ok de tal manera que cuando fíjense que más o menos se mantiene la forma y uno puede digamos aseverar que Y de T cero es a medio que cuando yo vaya a pellizcar esta señal casi que no importa donde la pellizque voy a tener a medio o sea que Y de T cero es a medio ya lo conozco entonces voy a dar eso como listo lo voy a aceptar es una aproximación bastante buena ok listo ajá y sigma ah no ese sí es más complicado definitivamente ok aquí puse esto pero no hace falta porque ya les dije que el resultado es válido el resultado de Q de Y de T cero sobre sigma es válido no tengo que para qué volverlo a deducir pero si yo se lo pidiera usted esto sería lo que haría en este ejercicio ok ah bien qué pasa el ruido ustedes saben que el ruido térmico tiene una densidad espectral plana entre menos infinito e infinito que tiene una amplitud de eta medio cuando eso pasa por un filtro yo siempre en señales lo decía como una cancioncita y siempre decía G out es igual a G in por el módulo de H al cuadrado en este caso G in es una densidad plana de altura eta medio al pasar por H que es ideal tiene ganancia unitaria etcétera etcétera esta es la densidad de potencia del ruido a la salida eso yo estoy segurísima que todo el mundo que está aquí en la clase de hoy lo entiende y por lo tanto estoy lista para calcular la potencia de ese ruido la potencia total que no de C porque no hay la potencia total es esta área que me da eta F bit base por altura de tal manera que eso yo sé que es la potencia total pero también es la potencia de AC porque no hay de C de tal manera que sigma es esto que está aquí es raíz de eta por F bit listo ya tenemos el problema resuelto ya tenemos G de T cero y tenemos sigma ok si si todo muy bien todo el mundo muy feliz pero no me gusta no me gusta porque así como venimos haciendo en la caracterización de las señales aquí yo quiero que todo me quede en función de entre eta y como hago eso bueno muy simple primero calculo la energía ok y la energía indefectiblemente se corresponde a la de una transmisión este no retorno a cero polar y ustedes saben en que la energía es la potencia digamos es la energía de cada símbolo ¿verdad? que se calcula si tuviéramos la constelación por la distancia radial al cuadrado o o de la misma forma de onda la potencia de esta señal en general la podemos calcular directamente si no tenemos la constelación la podemos calcular porque este valor al cuadrado por un medio más este valor al cuadrado por un medio y eso da a cuadrado cuarto entonces bueno en realidad si la potencia da esto yo sé que la energía es esa potencia por tebit eso me lo llevo para esta lámina la potencia es la potencia perdón la energía es la potencia por tebit y yo puedo despejar aquí raíz de ¿para qué? ah porque fíjense que aquí está algo similar fíjense que aquí aparece 0.5a entre raíz de fbit que es raíz de total 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 esta expresión se convierte en esta que generalmente se pone así es más más bonita entonces en conclusión para este ejercicio que se corresponde a una transmisión no retorno a cero polar o un filtro pasa abajo la probabilidad de error a la salida es q de la raíz de sobre eta si usted conoce su transmisión conoce la energía promedio y si usted ha hecho pruebas con el sistema antes de ponerlo al aire usted sabe cuánto vale eta ¿ok? ¿cómo se hace eso? bueno sencillamente se apaga la señal y se mira la salida y uno sabe cuánto es la potencia pues lo acabamos de ver fíjense que la potencia daría esto entonces usted va y la mide con un aparato y le da 8 microbatos bueno usted sabe a qué tasa está transmitiendo el ovito por lo tanto puede despejar eso se puede hacer perfectamente en la vida real porque usted puede apagar la señal lo que no puede apagar el ovito bien entonces con esto en mano ya tenemos el primer caso resuelto ahora nos vamos a uno que es más complicado y nos vamos acercando al receptor óptimo que ya sospechamos desde antes que lo dije varias veces que el procedimiento gran smid me arroja una estructura que se convierte en un receptor óptimo entonces tenemos la misma transmisión que antes la misma pero tenemos otro receptor el receptor tiene una rama gran smid en la cual se multiplica por la base y después se integra para después posteriormente pellizcar la señal o sea que aquí el trabajo es un poquito más complicado pero bueno nada para morir fíjense yo agarro el símbolo porque y de tercero es la salida cuando viene un uno o sea el pulso positivo entonces yo asumo que aquí yo tengo el pulso con amplitud a medio y no hay ruido lo multiplico por u sub uno este es u sub uno no voy a discutir eso ahorita ustedes lo saben multiplicamos estas dos formas de onda y me da esta lo integro eso es un integral progresivo o sea es un integral entre menos infinito y el valor digamos pero como esto es finito sería entre cero y el valor por ejemplo cuando va por aquí la integral le da esta área que es un número por ejemplo este cuando avanzamos la integral da más grande el área da más grande y se ve que eso va creciendo de manera lineal eso lo sabe todo el mundo la integral de una constante de una recta hasta que llego a T-bit cuando llego a T-bit este valor obviamente es esta área completa ok lo importante es que ese valor es y de tercero porque en este caso yo voy a saber cómo es la transmisión y voy a tomar la decisión de pellizcar la señal al final del bit no en el medio ni al comienzo ¿de acuerdo? ya tengo Y de tercero entonces este resultado es un poquito más complicado que antes tuvimos que pasar por una estructura más complicada que un simple filtro pasa abajo pero bueno es razonable la gran pregunta es oh oh y cómo hago con el ruido ¿qué le pasará a este ruido cuando entra se multiplica por un sub 1 que es una señal que no tiene ninguna relación con él y posteriormente se integra bueno eso es un problema de procesos aleatorios ergódicos que no es fácil no es fácil pero vamos a tener en mente que en el fondo yo no quiero mucho yo lo único que quiero es poder calcular la potencia a la salida porque a mí mi interés es sigma entonces voy a tratar de enfocar el problema tratando de conseguir sigma ¿quién es sigma? la raíz cuadrada de la potencia a la salida ok entonces encaminémonos a encontrar la potencia a la salida en este caso particular pero resulta que como esto es tan complicado yo me voy a aprovechar este ejercicio para hacer un caso general que después yo pueda usar más adelante con otras transmisiones con más base porque eso de hacer esto cada vez es muy complicado ¿qué voy a plantear? yo quiero calcular la potencia del ruido a la salida por ejemplo esta pero eso se puede calcular de varias formas uno el valor esperado de N1 al cuadrado lo puedo hacer por promedio estadístico o por promedios temporales y eso es lo que vamos a hacer por supuesto que vamos a digamos a esperar la próxima sesión porque se nos va a cortar pronto pero básicamente vamos a usar la expresión de la D del ruido que es una constante por lo tanto la autocorrelación es una delta y vamos a insertar eso aquí para llegar a un resultado entonces estamos parados en ese ejercicio y voy a dejar de compartir para que no me lo corte uy mira ahí más o menos gente voy a cerrar la sesión que fatidio conmigo no me lo corte no me lo corte